Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues en este video vamos a hacer algo como un tipo, no sé cómo llamarlo, pero es así somos los hondureños. Y pues el video consiste en palabras que dicen en otros países versus como las decimos en Honduras. Así que para que no se haga más largo este video yo digo comencemos. El hondureño no se enamora. El hondureño se encula. El hondureño no camina. El hondureño se va a pata. El hondureño no se avergüenza. El hondureño se ahueva. El hondureño no anda sin dinero. El hondureño anda hule. Al hondureño no se lo llevan a la cárcel. Se lo llevan al mambo. El hondureño no trabaja. Chambea. Chambea. Ala. Cabroña no te queda en bala. El hondureño no mira mujeres bonitas. Mira chetos. El hondureño no se emborracha. Se pone a p***. El hondureño no bromea ni te dice mentiras. El hondureño te echa paja o te cuenta perras. El hondureño no te cuenta una anécdota. El hondureño te cuenta una pasada. El hondureño no sale a divertirse. Sale a pijinear. El hondureño no tiene amigos. Tiene aleros. El hondureño no tiene ganas de jugar. Tiene rigio. El hondureño no dice que bonito. Dice que macizo. El hondureño no te dice tonto. Te dice maje, bruto, bombasorna. El hondureño no pide un aventón. Pide un jalón. El hondureño no hace el amor. El hondureño da una pisadita. O echa un polvito. El hondureño no se asusta. Se caga. El hondureño no bebe cervezas. Chupa birrias. El hondureño no se enoja. Se empija. El hondureño no se endeuda. Se mete hasta los queques. El hondureño no dice te quiero mi amor. Dice te quiero en p***. El hondureño no tiene problemas. Tiene pedos. El hondureño no estorba. Hace clavo. El hondureño no es creído. Es subido. El hondureño no tiene mala suerte. Se lo lleva a putas. Si vienes a honduras no pregunte por policías. Pregunta por los chepos. No digas dinero. Di pisto. Y pues bueno hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Se suscriban. Le den like. Y nos vemos hasta la próxima. Tal vez dentro de un mes. O de dos. Pues nunca se sabe. Bye. Bye. Con mi carguita vengo llegando. De allí no más tengo a rumbo.